Bueno, con micrófono de cerveza en mano, ya estamos recorriendo la otra parte de la feria de Totsans, la feria medieval, esta no es tan medieval, por eso es Totsans, acá en Totsantina, allá es donde arrancamos el otro día, ¿se acuerdan ahí? En esa rotonda. Bueno, acá tenemos todos los camiones, mirá. Hay todo un parque automotor de camiones. Podríamos ver alguna furga nueva para la ferretería, ya que la que tenemos está fundida. Se fundirá a furga un garrón, así que estamos buscando platito. Si quieren donar plata para la ferretería, es bienvenida, que estamos en quilombo en la ferretería, estamos con problemas. Acá hay tractores, miren, la industria agraria de España está presente en la feria de Totsans en Cosentina. ¿Nos podremos subir a dar una vuelta en el tractor? Miren qué lindo tractor. Muy bueno. Muy bueno. Y también para los más chiquitos, un tractorcito, para que puedan cosechar felicidad. Miren qué lindo. Muy lindo los tractores. Che, qué buenos tractores, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. De gomas de verdad, una buena, un buen caucho tiene la goma esta. Cátanos telas, mirá. Sí, algo que me gusta a los autos eléctricos es que hacen un ruido como galáctico. Cuando van andando, sentís que estás andando en un carraje celestial. O sea, en realidad no harían ruido, pero les ponen ese ruido a los autos eléctricos, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta que ahí vienen. Miren qué lindo que están estos autos, por favor. Todos se... me encantan los autos eléctricos. Creo que soy fanático de los autos eléctricos. Es increíble, es increíble. Uy, mirá, hay motos. Esta moto me encanta. Es una moto eléctrica. Vale 1.300 euros. Tiene autonomía de... No sé, 75 o 90 kilómetros, acá lo dice. Autonomía de 150 kilómetros. Una barbaridad. Y la velocidad máxima que tiene son 95 kilómetros por hora. A ver, que no es mucho. Pero tampoco es poco, teniendo en cuenta que es una moto eléctrica. La pones para ir a trabajar, ir y volver. Hay varias motos. Hay una scooter también. Las podés usar para el uso diario. Vas al trabajo, vuelves al trabajo, lo enchufás, la cargas. No gastás combustible, no contaminás el ambiente. Es una locura. Bueno, después tenemos... Estos autos son increíbles. Son increíbles. Amo, amo los autos eléctricos. Me encantan. Amo todo lo que es eléctrico. Es buenísimo. Lástima que de repente puede fallar, ¿no? Bueno, la feria de todos los chants es... Además de ser un lugar donde hay una feria medieval y... Atracciones de juegos y demás. Es un lugar donde todas las tiendas pueden exponer promociones y descuentos para que los conozcan. Están ahí stands de lo que sea. De autos, de piscinas, de grúas, de tractores. Acá hay más stands de autos. Es increíble la cantidad de autos que se venden. En Europa son, a diferencia de Argentina, son muy excesibles los vehículos. Es muy fácil que cualquier persona tenga un auto. Ya sea usado, son baratos. Y los nuevos también lo son. Porque aparte de ser económicos, hay planes que te ayudan a poder comprarlos. O sea, pagando muy poca diferencia de dinero. Y prácticamente el interés es cero. La verdad es que la gente de América Latina, si viera en Europa, sería millonaria. Porque hay muchas facilidades. Y digo, ¿por qué no se puede allá? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede eliminar a la gente chorra, a los criminales? ¿Por qué no los pueden hacer mierda y dejar de joder, no? ¿Por qué todo funciona seguramente? El Terán creo que le está comprando otra cosa. Acá están enseñando, están vendiendo sartenes. Y están cocinando en el medio para que la gente compruebe la... Miren qué bien, ¿no? No, o sea, están cocinando para demostrar lo bien que funciona el teflón. Me encanta. Y la gente comprando como loca, las sartenes. ¿Cómo dice? Siempre hay que echar mantequilla o aceite y aún así se pega a veces. Pues mira, no lleva aceite, va con chocolate, lleva azúcar. Vaya, tengo todas las posibilidades de que se me pegue ahora. En casa le rellena de fruta, miel, nata, leche condensada. Yo le echo canela, que me sale más barato. Y la verdad es que se te va volcando. Te vale para gas, para filtro normal y esto es inducción. Si te marca para inducción, que es la más moderna, tiene que pegar líquido. Si no, no vale. Si te pega limán, te vale para inducción. Si te pega limán, te vale para todos los juegos. Luego el mango parece normal, pero esto es silicona. Y este es de plástico, de batirito. Lo que no se te queme. Es un plástico y otro para que se te ponen. Y una parte más. Mira el crepe. Para dar la vuelta, muchos creteros lo ponen así. Mira, mira. Si les quieres dar la vuelta, le da la vuelta. Como no se pega, no sirve. Pero ahora, no ha quedado sucio. Lo mejor, de la sartén, la limpieza. Si la tengo que fregarla, enfriarla y calentarla otra vez para otro sabor, y me la compro. Lo que es que le paso un papel, el chocolate, la azúcar, se los queda pegado. Aquí hay gente que me dice, a ver si es que echas chocolate, porque sale bien y por eso lo hace. Mira, para mí, el elemento que más se pega son dos. La leche, pero el que más, el tomate. El tomate se pega. Pero tiene un ácido que estupea mucho la sartén. Esto lo hacemos en televisión. Vamos a hablar por ahí. Y todo el mundo se piensa que está frutada en el tomate. Mira cómo relaciona el tomate, también lo he hecho. Vamos así a darle vueltas porque me relaja. Con lo que es el tomate, que siempre salpita, mancha, parece mercurio. Pero yo no quiero que de vueltas, quiero que se queme. Voy a dejar que se queme y siempre quemo la leche, que ahora está en microondas. Pero antes calentaban la leche en un cajo, en la olla, se nos quedaba el fondo blanco y hay que meter al remojo. O haces una bechana, una bechana, una bechana hecha ahora. Se te quema igual, pero no se pega. Llevan dos años de garantía. Entonces, cada vez que vendemos una, pues siempre llevo el teléfono. El papelito para no quemaros, una servilleta. No tenéis ni que apretar, la suciedad, el papel. Porque más guiso trabaja en ella, si no, como si nada. Y cuando te expliquen una sartén y quieran saber que es buena, pues que te fundan caramelo. Esto es lo que más rompe la sartén. ¿Cuántas pudieron caramelo? Sí, el caramelo es lo que más rompe la sartén. Ahora, antiguamente el caramelo se hacía en ollas gordas. Había que echarle agua, echarle limón y esto no paraban de movernos con la cuchara. Yo no he hecho agua, no he hecho limón y cada placa es una demostración. Yo con las cuantas. La sartén sigue trabajando igual. La sartén que lleva en el fuego de las 10 de la mañana, que tira hasta las 9 de la noche. Eso es un calor para las castañas, para las... Lo que pasa es que para las castañas tienes que echarle un poco de agua y limón, para que no se te quitan, o para almendras, o para almendras, pones un pal aquí, que no lo pongo yo, que yo he hecho, yo para enfriarlo es lo más difícil. ¿Qué lástima que nada se puede comer? No se pega, el caramelo es en frío. ¿Dónde lo echas? Lo que pega más de frío y calienta. Son experimentos. Increíble demostración de Royalty Line, es una marca suya de sartenes. Es increíble, o sea, no grabé todas las cosas que puede hacer esa sartén, pero realmente me dejó loquísimo, o sea, el tipo preparó de todo en 2 segundos y nada, se pegó, la sartén impecable, se limpia muy fácil, no, 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 increíble, increíble, realmente increíble. Es más, creo que voy a volver, yo pensaba comprarme la lámpara que ocupa, pero me parece que me voy a comprar una sartén. Ahí te das cuenta que estás viejo, ¿no? Aquí te das cuenta que estás grande cuando salí a comprar sartenes en vez de dibujitos, de personajes, dibujitos, increíble. Bueno, y acá están los stands de la media maratón de Alcoy, yo me anoté este maratón el año pasado, concursé, no salí primero, pero bueno, quedé en un puesto respetable, y este año voy a volver a correr en la media maratón de Alcoy. El año pasado fue el 10 aniversario. Hoy se la anunciaba, ¿no? Y acá tenemos también bicicletas, mirá que... ¡Ey, bicicletas, boludo! Esta sería la parte de deportes. Podríamos ver si conseguimos alguna jovenita linda. Acá, para... Alguna jovenita, algún pantaloncito, una remerita, algo. Mirá, ¡ay, George! Por 5 euros, qué bien. Todo a 5 euros. ¡Esa! Todo a 5 euros. Pero esto es para niños. Camperas. Uy, yo soy chamo de las camperas. Acá no compré mi pelota el año pasado. Bueno, sigue habiendo puestos de todo. Venden, mirá, aceitunas, venden todo. Cosas del escabeche. Este está re loco. Y venden... ¿Venden aceitunas, che? La verdad, acá tiene una pinta terrible. Muy buena. Muy buena. Mirá, son aceitunas. Demenda aceitunas. Nada, me hicieron probar la aceitunas. Y tuve que terminar comprando la aceitunas. Y estoy con la aceitunas paseando por la feria. ¿Cuánto me van a hablar de aceitunas? Por favor. Bueno, ya comí un par de aceitunas. Cerré el ponte porque están espectaculares. Mirá, acá tenemos sillones. O sea, hay de todo acá. Sillones, hay por acá. Miren esto. Este es el sector de moda, sería. Hay sillones, hay edredones. Uy, esto me... Sábanas térmicas, 15 euros. Todas las medidas. Fertón. Eso me... Che, me puede servir, eh. Por el todo y calchón. Podría volver acá. Uy, acá es como... Están de pieza. La lusa acá está intermitente. Todo güero, todo güero, 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 güero. Che, yo ando acá comprando, pero tú dices por todo lado. Tengo para un segundo. Si no, me voy a fundir. Miren, hay una pescadería en el medio de esto. Tienen pescado seco. Esto para ir, no sé, agarrando... Che, increíble. Mirá el pescado ahí. Y un barril. Feliz de primer día. ¿Y si hay de todo? Un men, pero... Que increíble. Seguirá la foto, seguirá la foto. Era, era, era... Este es como la parte de la comida, me parece. Está lleno de... Pescadería, pescadería, quesos. Miren los quesos, los quesos, los quesos. Miren esto. Ay, yo Juan... Mucha gente con bebés. Dulce, 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 dulce. La vida es tan dulce como miel. En tu boca, en tu piel. Miren... Miren esto, fruta. Acá es la parte de la fruta. Esta es la parte de la frutita. Esa granada, terrible granada. La gente no para de morfar. Oye, ya ahora me enganché estas uvas, esas aceitunas, digo, tengo en la mano. Mirá, mirá, mirá que frutos secos. Uh... Uh, dulces. Hay un aroma en el aire que está buenísimo, eh. Como a comida, caramelo. Todo rico, todo rico. Miren quién está ahí. Estamos en la guía de nuevo. Espero que no se dé cuenta que lo estamos grabando. porque nos va a venir a cobrar aquí también. Si se da cuenta, nos va a venir a cobrar aquí también. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estaba buena la guía de nuevo. Se llama Miranda. Bueno, entramos de vuelta al pabellón donde está toda la comida medieval. Bah, tampoco es medieval. Son tiendas con onda medieval. Están las banderitas clavadas por todo lado. Miren ahí cómo está. Ahí se ve la montaña. No se ve la montaña que está justo ahí arriba. Se ve la montaña que está justo ahí arriba de campaña en este lugar. Es increíble. Estamos en busca de un cerdo. Vamos a buscar al cerdo asado. Que seguramente va a ver una fila increíble. Mirá, otra vez empanadas de Argentina. Mirá qué bien. Ahí, las empanadas de Argentina. Siempre presentes en la Feria Medieval. Por más que nuestro país tenga 200 años de antigüedad, estamos presentes en la Feria Medieval. Vamos por acá, a ver. Sí, yo buscaba el chori en realidad, no encontré el chori. Así que vamos a comer el cerdo este, cerdo asado. ¿Cuál es la fila para el cerdo asado? Díganme ustedes cuál es la fila para el cerdo asado, porque no sé, acá se pierde la gente. Es una serpentina, no sé cómo la movía. Vamos a acercarnos a la parte cerca de la caja y vamos a empezar a preguntar. Bueno, estamos a nada de pedir el famoso cerdo. Está en la fila 7. Hay una fila terrible. Allí hay varias. Varias filas. O sea, hay varias filas de tardones asado por varias filas. Y ahí está el cerdo. Miren el cerdo, que es increíble. Yo sé que hay gente que por ahí no come carne. Les pido disculpas por este video y estar haciendo alusiones a comer carne. Pero yo soy carnívoro. No le como todo tipo de comida. La carne me gusta mucho y el cerdo me encanta. Y acá lo hacen de una forma... Están todos esperando el cernito. Ahí está el cernito. Ahí está el cernito. Está ahí puesto de acuerdo. Vamos a hacer un paneo mejor. Ahí está el cernito, ahí está la nalga. La gente a tope acá trabajando, miren. Rasca, 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 rasca. Ahí viene el cerdo. Ahí viene el cerdo. Mirá aquí. Que chiquitante. Yo lo pecan. ¿Qué va a pedir ahora? Uno así, uno así. Mirá, mirá. Todos pidiendo desesperados como zombies el cerdo. Bueno, acá tenemos el cerdo en forma de kebab. El cerdo es el, eh. No fui yo el cerdo. Y lo voy a comer. ¿Qué es esto que me hicieron, chicos? No jajen a pedir que después de... Comer este cerdo después de la fila que tuvimos que hacer. Fue increíble. Pero bueno, ahora lo voy a disfrutar. Y después seguimos viendo la feria. Bueno, acá tenemos a la diva en su esplendor. Pensad que ahora es parte de mi cuerpo. Qué increíble. Bueno, ahí tenemos al cerdo cochinillo, como le dicen acá. Lo mostró recién, ya me lo recomí. Me limpió en la cara, sí. Las historias que salió en Instagram fueron muy fuertes. Porque teniendo la cara llena, llena de la salsa, esa blanda que le ponen. Es una locura. Pero realmente fue increíble. Ahora estoy tomándome la cervecita. Pero en breve vamos a ir a conocer una... Una tienda de campaña marroquí, árabe, una andasía. Me hicieron un té. Que es una locura. Acá estamos en el patio. Este sería como el patio de comidas medieval, viste. Por ahí dejaron atrincado del caballo. Y acá vienen los caballeros de la mesa cuadrada a comer un rato. Bueno, además de la feria, tenemos la parte tipo de museo. Bueno, lo tenemos en este lugar. Miren lo que es esto. Esto sería el museo de... La feria de Todd Sands. Increíble. Bueno, ahora estamos en un sector que es tipo museo. No hay una exposición. Estamos adentro de una edificación antigua que tiene una decoración bastante linda. El techo pintado y demás. Vamos a ver qué de acá es puesto. Ah, bueno, mirá. El mundo Lego. El mundo Lego. Tenemos el Lego medieval. O parece que es una representación de la feria. Es una representación de la feria en Lego. O en Playmobil. ¿Qué es? ¿Lego o Playmobil? Esto es Playmobil, no es Lego. Son los Playmobils. ¡Qué bien! Yo soy más fan de los Playmobil que de los Lego, ¿eh? Miren lo que es esto. Ahora, no entiendo muy bien la finalidad de hacer una exposición de... De Playmobil o de Lego. No entiendo. Que tiene mucho que ver con la feria de Todd Sands. O sea, claramente que esto lleva un montón de trabajo, un montón de tiempo hacer todo esto. Pero no le veo la relación con la feria de Todd Sands. Bueno, hoy sí está funcionando el helicóptero. Miren, ahí los chicos invirtiéndose. Invirtiéndose. Espera, espera, espera. Toda esa fila es para... Sacarse la foto o no te la puedo ver, me quiero matar. Yo quería salir de la foto. Me voy a quedar sin la foto del Juego de Tronos, loco. No puedo salir. Bueno, esta es una de mis tiendas favoritas. Acá hay todo tipo de aromas y olores para la casa, el armario, la ropa. Para ponerle al humificador. Que estaba muy... Che, ¿estas se venden también esos humificadores? ¿Se venden? ¿Qué precio tienen? Desde 25 hasta 50. ¿De 25 hasta 50? Tienen los grandes estos a 50. Sí. Que son lámparas también y estos a 25. Mirá. Qué increíble. Muy bien. Obviamente me voy a leer cada uno de estos jabones para poder identificar cuáles son los sabores que me voy a llevar a mi casa. Pero están buenísimos todos. Bueno, acá está el pasaje árabe. En este pasaje sirve un té si tengo que amperarse. Acá hace frío ahora. Voy a tomar un tecito con unas macetas finas árabe que no saben lo que están. No se la pueden perder si vienen a esta feria. Es alucinante lo que es. Es un té con un sabor a menta. Muy loco, muy loco. Les voy a mostrar para que vean lo que es la exposición acá. Mirá que son estos dulces. Mirá que son estos dulces. Increíble. Acá todo es rico. Quiero que le ponen uno de cada. Y ahí está la menta que le ponen al té. Y en estos vasos bien necesitan. Miren las lámparas. ¿Qué tiene? Tienen lámparas aradigmas para frotarles a cara de genio. Hay más pequeños, me quedan solo dos. No, no. Salgo bien. ¿Y por lo otro? Bueno, acá tengo mi tecito saborizado con menta. La menta le da un sabor que no se imaginan al té. Este verde con menta es una locura. Flipás. Y acá tengo un par de bocadillos árabes. Nada, los compré por la pinta. No sé ni qué saben, pero vamos a ver qué onda. Bueno, ya terminé de comer. Está espectacular esto. Miren, en ese otro lugar. Todo con telas. Ambientadísimo. Ambientadísimo. Está ropado. Ahí dentro está la carpa. Toda la gente comiendo y tomando su tecito, que es espectacular. Y te podés quedar con el vaso y te sube unir. Tengo como 20 tomas en mi casa ya. Es espectacular. Pero es una cita infaltable. Si venís a la fiesta medieval, pasar a tomarte un cito acá, no lo podés evitar. No se puede evitar. Es una cita obligada. Bueno, y de este cartel me despido de la Feria de Tots Sands. Entonces, intenté mostrarles la mayor cantidad de cosas que se pueden ver en la Feria. Hay un montón de otras cosas que por ahí yo no estuve presente con videos. Espero que si están acá por la Comunidad Valenciana, se peguen una vuelta por Cosa en Taina en estas fechas. Cosa en Taina es una ciudad pequeña, pero una ciudad muy grande en espíritu y en corazón. La gente es muy buena, muy amable. Y tiene estas cosas lindas, como esta Feria. Y también tienen la Fiesta de Moros y Cristianos, que también está muy buena. No al nivel de lo que es la de Coy, que la de Coy es como una de las mejores de España. Pero la de Cosa en Taina también está muy buena y tiene muy buenos trajes. Y como siempre digo, lo más lindo que tiene España es que la gente acá viene a celebrar, a divertirse en familia, solo, con amigos. Y es sano. Todo es sano. Nunca pierden el control y la podés pasar bien. Todo el mundo se respeta entre todos. Y se ayudan y se hay sonrisas en las filas. Nadie se pelea. O por lo menos yo no vi eso. A mí no me tocó vivir esto. Así que se los recomiendo a todos. Bueno, desde acá de Cosa en Taina me despido. Mi nombre es Demian Argente y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!